La letra que hizo Nona. Tiene que, no, yo no la hice, a ver, cuéntanos, Marcela, la historia de esta canción, porque es tuya, por favor. Pues esta canción es algo que tenemos de un pacto entre Nona y yo, que la íbamos a hacer algún día, y ese día se ha cumplido. Al inicio. Sin fuerza y sin aliento, camino entre las sombras, buscando un lugar en el tiempo. Donde pueda, detener las horas. Solo, solo encontrado, falsedades y mentiras, promesas. Eso era todo, y un sabor, sabor a la flor. Ya no hay salida, desesperada espero. Ya sé que estoy perdida, se quema el mundo entero. Ya no hay salida, desesperada espero. Ya sé que estoy perdida, se quema el mundo entero. Qué bien, esa mentira me sabe. Si usted se permanecerá. Amarrada a tu recuerdo Me encuentro en una cabina Queriendo escapar de tu juego No puedo más Estoy sin vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video